Importante acuerdo energético entre España, Francia y Portugal. Los líderes de estos tres países, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Antonio Costa, sellaron este jueves en Bruselas el compromiso de impulsar un corredor energético verde que sustituya al proyecto MidCat. El propio Pedro Sánchez era el encargado de anunciarlo a su llegada a la cumbre de la Unión Europea. Hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el corredor de energía verde que va a unir la península ibérica a Francia y por tanto al mercado energético europeo planteando la alternativa de Barcelona-Marsella. El llamado corredor de energía verde será por tanto marítimo en su paso de España a Francia en detrimento de un MidCat que estaba pensado para atravesar los Pirineos a la hora de conectar ambos países. Se tratará de infraestructuras para el transporte de hidrógeno verde adaptables al transporte de gas que precise el mercado energético europeo. Sin duda un paso importante para el conjunto de la Unión consciente ya de la urgente necesidad de reforzar sus conexiones para poder conseguir la tan ansiada autonomía energética. Sánchez, Macron y Costa volverán a verse las caras el próximo 9 de diciembre en la cumbre euro-mediterránea de Alicante donde está previsto que encaucen el calendario y la financiación de un gasoducto conocido ya como Barmar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!